3, 2, 1 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como estáis viendo estoy grabando este vídeo en el coche porque no puedo aguantar para compartir con ustedes este bombazo de noticia Pues bien, hoy como sabéis, un diario supuestamente culé ha publicado que supuestamente Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el entorno de Haaland para fichar al noruego o este verano o el próximo Pues yo no sé si a Laporta le picó esta noticia pero está seguro que algo va a pasar Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que ya Laporta va a viajar en las próximas semanas para negociar el fichaje de Haaland directamente con el Borussia Dortmund La misma fuente afirma que Laporta ya tiene total acuerdo con Haaland, el padre, Rayola, etc. Eso ya lo sabemos Pero es que Laporta quiere cerrar el fichaje de Haaland ya mismo con su actual club, el Borussia Dortmund Y la misma fuente va a más Asegura que Laporta quiere cerrar el fichaje del crack noruego en este mismo verano y no en el próximo como quiere hacer el Real Madrid Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo